Ahí con el tema, en esta, en esta tarde, no, en esta noche, es que está haciendo un chingo de calor, me cae que ya no aguanto la pinche calor, pero bueno, seguimos, seguimos avanzando, vámonos rápidamente para comprar un temita más para la señora que hoy está cumpliendo años, no le preguntamos cuántos porque eso no se pregunta y mucho menos a una, a una dama o a una señora de todos mis respetos, esto se llama y suena así. Música Rubita muñeca linda como te quiero, rubita muñeca hermosa sin ti yo muero Y esta para el tío Alonso, échale tío Alonso, dele Llegó Lupita Carlón, Lupita Carlón, buenas noches Y esta para el tío Alonso, tío Alonso échale Que sienta como se baila la cumbia, la señora Londra Saquen los domingueros tío Alonso, saquen los domingueros Rubita muñeca linda como te quiero, rubita muñeca hermosa sin ti yo muero Arcerito, arcerito, dele otra copita de ron a su mami Dele señora Londra, venga, a Lucita Otro cachito Fori, otro cachito para la señora Londra Es que las cumbias por sí son buenas, pero con orquesta se escuchan mejor Gracias tío Alonso Los saludos, ahí va Alonso, a Lucita Está para latinos emperador Está para la señora Londra, está feliz de escuchar la música merraca A ella le gusta A mí también me encantan las cumbias La latinos emperador Esta noche, ahí va Rubita muñeca linda como te quiero Rubita muñeca hermosa sin ti yo muero Se acabó Bueno señoras y señores, pues ya mero nos vamos Voy a poner un tema en esta ocasión Dice para Francisco Rumbero Paquito Rumbero, qué milagro ¿Por qué no te habías metido? ¿Dónde andabas Paquito Rumbero? Mañana te voy a llevar lo que te prometí